Muy emocionada, muy cansada, la competencia, chiste, buena, pero contenta, pues les llevo las gracias, primeramente a mi entrenador, el Ignacio Pérez, al mecánico Lupillo y a todas mis amigas, desde Monterrey, Nuevo León, México. La primera ciclista femenil, en la rama femenil, clasificada a los Juegos Paralímpicos y estamos satisfechos con esa plaza que se logró obtener. Pero considero que hay mucho que mejorar en el ámbito deportivo, en todas las clasificaciones deportivas y seguramente para los siguientes Juegos tendremos ahí más plazas y calidad de cada uno de los deportistas. Sexto, sexto con un tiempo de 29.59. No, definitivamente siempre hay cosas a mejorar y pues hay que trabajar. Efectivamente, muchas cosas por mejorar. Ya allá en México lo tomaremos con un poco más de calma, con tiempo para planificar el año que se viene y pues a trabajar.